El licenciado Mario Zúñiga le sigue apostando al deporte, progreso y al desarrollo en el norte de la Unión. Esta vez los beneficiados son los habitantes de la colonia El Prado en Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión, quienes son amantes del deporte rey y quienes ahora ya cuentan con iluminación en su cancha de fútbol. Son un total de ocho lámparas solares de la más alta calidad que serán distribuidas en todo el campo de juego, aseguró Luis García, miembro directivo de deportes en la colonia El Prado. Bueno, los ha prometido el licenciado Mario Zúñiga alrededor de ocho lámparas solares y el beneficio va a ser grande porque aquí la comunidad ha estado olvidada por la municipalidad de 10 años y hasta ahora vemos a una persona altruista que lo buscó y vio la necesidad del campo, mandó a chapodar, a limpiar, a poner cerco perimetral, a sembrar árboles y estamos trabajando de la mano con el licenciado Mario Cisney y va a beneficiar bastante a la comunidad porque vamos a tener que hacer torneos nocturnos y a darle un ambiente diferente a la comunidad El Prado y vamos a tener que invitar a diferentes equipos ya en el futuro, muy cercanos, para que se den aquí los encuentros deportivos ya en la noche, pues ya que no tenemos vida nocturna vamos a tener ya un beneficio para toda la comunidad de Santa Rosa de Lima porque pueden venir ya que no hay lugares a donde desarrollarse con forma deportiva, aquí pueden venir a la colonia El Prado cualquier día de la semana, cualquier día en la noche. García aprovechó la oportunidad para agradecer al licenciado Mario Zúniga por esa tremenda labor de proyección social. Correcto y agradecemos profundamente de parte de la directiva de la comunidad El Prado y esperamos tener bastante turismo local para que se venga a dar un sano esparcimiento por acá todas las tardes, vamos a tener que hacer algunas ferias gastronómicas, aquí sea pequeño pero ahí vamos a ir evolucionando poco a poco hasta llegar a tener que la colonia El Prado sea una parte atractiva a nivel local. Bueno, hasta el momento hay como cinco equipos, que es el Cruz Azul masculino, el Cruz Azul femenino, hay equipos de básquetbol, softball y otros que no me acuerdo en este momento, pero sí vienen bastantes a practicar deporte a esta cancha porque no existe otra que le damos que esté en estas condiciones. Para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla.